Aquí, lomo adobado Queso de rulo de cabra Puede ser también feta, si le parece O puede ser brie O puede ser el queso que le queráis poner Porque todos los quesos van bien Es un plato con vinagre Para la ensalada Y un poquito de vinagre Es un vinagre Balsámico O de modena Lo que queráis Y ya tengo mi plato Le he añadido un poquito de tomate Voy a poner unas gotitas más De aceite de oliva Sal El plato listo Y ya tengo mi plato listo